Comenzamos la celebración del 60 aniversario y al conjunto de actividades que de aquí a finales de año vamos a llevar a cabo para celebrar. Celebrar que llevamos 60 años en Vizcaya trabajando por la justicia. Vamos a hacer propuestas de charlas, de mesas redondas, de actividades culturales, de encuentros, de celebraciones, de audiovisuales, de campañas, de conciertos, de todo lo que se nos ponga encima de la mesa para poder celebrar con el voluntariado, con las comunidades cristianas, con las personas socias, con las administraciones y empresas, con los medios de comunicación. Se irán sucediendo durante el resto de los 2016 para recordar a toda la ciudadanía la necesidad de seguir apostando y acompañando a las personas más vulnerables y promoviendo la igualdad y la justicia. Insistimos, después detrás de un trabajo hay mucho más que un empleo. Invitamos a la comunidad cristiana, este fin de semana, a la sociedad en general de Vizcaya, a hacer una reflexión sobre su propia experiencia de trabajo y de empleo, de todo tipo de trabajo. Si esa actividad diaria es satisfactoria, nos hace crecer, nos hace vincularnos, nos hace participar. Si esa actividad nos va minando, nos va hiriendo, va también deshumanizando y creando que nuestras ilusiones se vayan decreciendo y nublando nuestro futuro personal y familiar. Por eso tratamos de concretar el lema de todo el año, practica la justicia, y proponemos esa necesidad de velar por un trabajo justo, digno e integrador, denunciando aquellos empleos que no permiten a las personas desarrollar con dignidad sus proyectos vitales. Gracias. 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 Gracias.